Deforestación, tala, minería, extracción petrolera, invasiones, apropiación de tierras. Estas son algunas de las amenazas que atentan contra la supervivencia de la Amazonía y las comunidades indígenas y tradicionales que la llaman hogar. Ante estas amenazas han sido los guardianes del bosque, quienes se han enfrentado a las grandes empresas extractivas y gobiernos de turno a través de estrategias basadas en la organización comunitaria, monitoreo territorial, alianzas estratégicas, fortalecimiento de capacidades, incidencia política y campañas comunicacionales. En esta serie de estudios de caso conoceremos sobre procesos de defensa territorial liderados por organizaciones indígenas y locales de la Amazonía del Brasil, Ecuador y Perú. Adéntrate en lo más profundo de la Amazonía en www.toamazonia.org y recorre sus caminos de resistencia. www.toamazonia.org